I already know what my sense is Fueron 8 temporadas de la competencia de canto en Televisa, La Voz, ahora en TV Azteca Foto, TV Azteca tras varios meses de rumores, La Voz, en su versión mexicana, será transmitida por TV Azteca, a partir de marzo. Bienvenida a tu casa. La distribuidora holandesa Talpa, anunció el acuerdo con TV Azteca y Acun Media para la adaptación también de la versión de The Voice Senior. Estamos encantados de trabajar con ellos TV Azteca, y tenemos altas esperanzas para The Voice por Azteca 1, destacó Alberto Ciurana, chief contentan distribution officer de la televisora a través de un comunicado de prensa. TV Azteca albergará la octava entrega del concurso de talentos, tras haber sido emitido durante ocho años, en los que produjeron siete temporadas, por Televisa. Punto. La Voz México, formato basado en la voz, de la distribuidora Talpa, inició su primera emisión en televisión mexicana el 11 de septiembre del 2011. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!